El nombre fue el Coton, compadre Esa chilen es sabrosa para toda la raza bonita de Zapatero De Zapatero, de Zorero Arriba, Guajaca, primo ¡SOP! Los coches barrios saludamos a los 10 novedades De Zapatero, compadre Échale más de esos lindas ¡Mira que es Revencio! La mole roja que está acompañando Y la mole, y el toro, y la tocha Hay que bailar con la mole Con los amigos de Zapatero, Revencio Y también a los coronas, el truco, y la evolución que viene ¡Mira que es COP! ¡Mira que es COP! ¡Mira que es COP! ¡Mira que es así! ¡Mira que es排ículo 4! ¡SARBA! ¡Mira que es 2024! ¡Mira que es COP! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!